Bueno, estamos en plena naturaleza, en pleno bosque, y escucháis cantar los pájaros. Es un sitio precioso, os podéis fijar, bueno esta es una de las varias rutas, esta es una de las varias rutas que tiene marcadas mi amigo Edgar, para la Fontiñea Trail, que es un paisaje precioso. Os voy a enseñar una de ellas, pero hay más, las veremos otra vez. Bueno, toda la ruta se ve y la tiene marcada en tramos con verde fosforito. Vamos a hacer de una pasarela a otra el tramo que más me gusta. Bueno, y vamos a empezar la ruta en la primera pasarela, que aquí hay patos, a veces salvajes. Esto es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Fijaros la belleza de este reguero, arroyo, charco, pues aquí nadan patos. Y vamos a hacer la ruta, como veis está marcada, está en verde fosforito. Vamos a hacer todo el sendero. Como veis, como escucháis, solo siguen pájaros. En este tramo a veces me he encontrado corzos. A la zona de allí, porque eso es bosque. Estamos en mitad del bosque, en plena naturaleza. Es una de las rutas de senderismo más cortas que he hecho en esta localidad. Pero más guapas que hay. Como veis, está marcada y es solo seguir el sendero. A mí me encantan los árboles plagados de hiedra o musgo. Pues aquí cerca me encontré ayer tres o cuatro corzos. Claro, cuando me vieron, me oyeron acercar, marcharon brincando. Mira, esta es una de las zonas que más me gusta a mí, por los árboles cubiertos de hiedra. Y estamos cerca del centro de la localidad. El sendero se ve perfectamente. Va entre las hojas. Hay veces que hay que saltar. Bueno, está marcado, como veis, cada poco, en una raya fosforita. Estos son los árboles que son los árboles que me encantaban. Hay otra zona, otra ruta que también está cubierta con... como esto. Volvemos a encontrarnos en la laguna. Aquí basta que vaya a buscarlos hoy que no haya patos, pero suele haber patos salvajes. Bueno, se ve, si veis, no sé si lo apreciáis, allá a lo lejos hay una marca verde fosforito como esta que está aquí en las tablas. O sea que toda la ruta está marcada y no tiene pérdida. Bueno, hoy no hay patos. De momento. Vamos a ver si encontramos algún otro animal, pero si no, solo con la belleza y... yo creo que los troncos estos los ha puesto él también para hacer la ruta. Hay tramos que es más fea y hay tramos que es más guapa. Y hay tramos que se han caído árboles y que hay que saltar un poco, pero... Esos son pájaros que tienen nido por ahí. Y está marcada toda. Me encanta esta zona de naturaleza. La gente no sabe lo que tiene aquí. Hay muchos que pagarían por tener un sitio como este. Si es que parece de cuento de hadas. ¿Veis? Margo hasta las flechas y de una a otra se ve el tramo. O sea, no tiene pérdida. Estamos a 100 metros de zona urbana, pero estamos en plena naturaleza y está habiendo ave rapaces. No la grave. Yo no distingo mucho. No sé si es un aguilucho o como se llama. Bueno, vamos a seguir la ruta para no enrollarme mucho. ¿Veis? Está marcada ahí la piedra. Volvemos a la laguna que llamo yo. Bueno, aquí sé que hay un árbol y lo tiene marcado triplemente para que la gente no se pierda. Estoy haciendo la ruta al revés, como veis. Pero bueno, esto da lo mismo. La podéis hacer al revés o al derechas. Esta es la laguna que os decía yo. Hoy estoy haciendo tramo de depuradora calle de la fuente. Pero podéis hacerlo calle de la fuente hasta la depuradora. Y si no lo queréis hacer, pero lo podéis ver con este vídeo. A ver si vemos algún animal salvaje. Bueno, pájaros y patos os vais a encontrar. Lo de los corzos ya es más difícil verlos. Yo el otro día, porque era casi la hora de ponerse el sol, me gusta andar, hacer senterismo, bajar en barriga. Y aunque viene tarde de trabajar, pues aproveché para hacer el tramo corto. Y se conoce que a esa hora ya no pensaba en encontrarse a nadie, a ningún humano. Y aparecí yo. Bueno, hay que saltar aquí. Aquí debe tener dos rutas, la azul y la verde fosforita. Que antes las marcó por arriba, pero le quitaron las marcas. Como veis, hay un puente señalado. El primero en los árboles con cinta de esa de baliza. Y puso también carteles, pero se los rompían. De hecho este lo tuvo roto. Y lo ha tenido que volver a reponer. Aquí hay otra. Podemos hacer la ruta por ahí, por ese tramo. Pero bueno, yo hoy voy a salir ya por aquí, por la calle La Fuente. Porque os quería enseñar este pasadizo, este arco, vamos, de vegetal. Y nada, aquí terminamos la ruta de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 guapas que hay en esta ubicación, también tiene árboles con yedra que a mí me encantan. Como veis la ruta está perfectamente bien trazada, o sea, no tiene pérdida y podéis observar las aves. Aquí la tiene marcada, está marcada azul. Bueno, hay ramos naranja, no sé por qué. Azul, naranja. Esto tiene unas flores muy bonitas a ambos lados. Ahí está el molino de Basilio. No sé si lo veis desde aquí. Esto es el final de la guía, el sextadero. Sextear es dormir la sista, echar la sista. Dice mi padre que era donde venían a los pastoros con las ovejas a dormir la sista y por eso sexteadero. Como veis este tramo está marcado en naranja, el otro está de verde fosforito, el otro de azul. Cada uno está de un color. Me imagino que cada ruta tendrá pues su dificultad y sus metros. Y voy a volver por donde hemos venido la ruta amarilla o verde fosforito. Y voy a volver. No, no, no. Estamos haciendo el tramo de antes de la laguna esta, pero al revés. Entonces ahora sí que voy en el sentido de las flechas. Allí había un pájaro que ha salido entre los matorrales. Y hay un cubo al fondo. No. 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 No sé qué tal se... Bueno, se verá, pero prefiero mirar, pararme y contemplar porque la belleza del lugar es indescriptible. Es una... y es una otra vez que la otra es un ponte que tiene patas a mitad del puente. de la pasarla, pero bueno, también en ella se quedan las ramas, o sea que no sé qué es mejor si que tenga un apoyo a mitad del puente o no no sé qué es eso no sé si es un ciervo, o sea un corzo ahí hay un animal grande no sé si lo podré ver porque enseguida te oyen y son muy asustadizos, el otro día le vi bueno, le vi corriendo le vi el rabo blanco y poco más una cosa, el culo de un corzo de arsaltos no pude ver más porque en cuanto me olió pues parecía un canguro, brincando pero unos brincos y claro, se metió aquí entre el follaje del bosque y y vete a saber para dónde fue este año además se han acercado mucho al poblado porque con lo de la pandemia que no se han cazado aquí lo tiene marcado azul bueno, este es una un atajo falso que me tomo yo que está fuera de ruta pero lo utilizo yo para ir a casa Edgar te he creado aquí un cacho de sendero nuevo está marcado con mundas de naranja por si lo quieres ver por ahí andaban los corzos pero no sé si los ve llegaremos a ver voy a mi casa muy buena tarde voy a ver voy a ver